Hola que tal amigos de Somos Larreta, nos encontramos aquí desde Santiago de Chile para mantenerlos informados sobre la cobertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Bienvenidos al segundo video resumen del día El resumen del día con lo mejor de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 es presentado por Salón de Fiestas La Hacienda Vive Spa Uniformes y Bordados de Córdoba Incor Jardín de la Salud Dry Up Arrancó el segundo día de actividades en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en donde la delegación mexicana obtuvo su primera presea a temprana hora gracias a Cecilia Lee quien se colocó la medalla de bronce en la prueba Pomsai de Taekwondo Hablando de Taekwondo hubo bastantes preseas doradas empezando con la primera obtenida por México en esta justa gracias a William Arroyo también en la prueba Pomsai por su parte Daniela Sousa se colgó la presea dorada en la categoría de 49 kilogramos mientras que Brandon Plaza hizo lo mismo en la categoría de los 59 kilogramos pero las preseas doradas no concluyeron solamente en el Taekwondo y es que en el rifle de aire Edson Ramírez conquistó la presea dorada en la prueba individual de 10 metros así obteniendo su boleto para los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo el próximo año en París por si fuera poco Edson también obtuvo un récord panamericano y México no quitó el pie del acelerador en el segundo día de actividades pues ahora nos vamos hasta clavados donde Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco hicieron el 1-2 en clavados plataforma 10 metros individual Gabriela hizo la medalla de oro mientras que Alejandra conquistó la presea de plata y hablando de medallas de plata la delegación mexicana tampoco se quedó atrás pues Víctor Badur en levantamiento de pesas categoría 61 kilogramos se adjudicó en el segundo lugar y pasando a natación también la mexicana María Marta Coco conquistó la medalla de plata en la prueba de 200 metros mariposa y concluyendo con las preseas obtenidas por la delegación mexicana en este segundo día de actividades Miguel de Lara conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros estilo pecho individual mientras que Jorge Cárdenas quien fue el abanderado de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 se colgó la medalla de bronce en la categoría de los 73 kilogramos en levantamiento de pesas cargando 317 kilos y así es como concluye el medallero panamericano en el segundo día de actividades con México ocupando la segunda posición registrando 6 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter por supuesto en Youtube para mantenerte informado sobre toda la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ¡Gracias! 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 Gracias.